... Seguimos acá en el Parque de la Democracia, en la ciudad de Resistencia. Esta vigilia de cara al 2 de abril de aquel 1982, 40 años, los de Maguaret estuvieron en el escenario. Desde Corrientes se cruzaron el puente y un gran show. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Nos cruzamos algunos porque la mitad de Maguaret ya tiene que ver con el Chaco. Así que ellos esperan acá nomás. Muchas gracias. Realmente feliz de haber compartido esta emoción del pueblo argentino, que no es otra cosa que cada recordación que se hace de esa gesta de Malvinas. ¿Cómo disfrutaron el show? ¿Cómo vieron desde el escenario a la gente? Bueno, la gente siempre es hermosa. Así que por allí las luces que tenemos enfrente no nos dejan mirar tanto. Pero sí, yo agradezco a la gente, agradezco a Dios, porque nos ha permitido este día, esta noche, y la felicidad de ver al pueblo juntos, reunidos, cantando la música de nuestra tierra. Y el grito de las Malvinas son argentinas. Así es, eso se dice hace muchísimo tiempo, desde que yo tengo memoria, escucho esa frase. Y creo que, bueno, por lo menos estoy seguro de que mis hijos y también mis nietos van a seguir repitiéndola. No sé cómo va a ser, pero un día se va a dar. Bueno, y hablando de la gesta de Malvinas, hubo muchos correntinos que justamente han perdido la vida, han dado la vida por la patria. Bueno, eso no es novedad, yo lo decía en un versito allí. La sangre guaraní ha corrido desde siempre, desde Mororea hasta Ayacucho, ha sembrado, no es cierto, su sentido libertario. Y por eso no estuvo, por supuesto, ausente en Malvinas. Y no fue extraño la sigla a ese heroísmo de nuestro pueblo, porque tiene memoria, tiene la memoria del viejo Pablo Areguatí, que fue el primer gobernador de la Isla Malvinas, un indio de las misiones guaraníes. Así que tenemos los guaraníes de que hinchar el pecho, no es cierto, cuando hablamos de las cosas que le hemos dado a la patria argentina. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, ahí Julio Cáceres, los Inmohuare, charlando con nosotros acá, en esta vigilia a 40 años, de ese 2 de abril de 1982. En cualquier momento vamos a regresar nosotros acá justamente desde el Parque de la Democracia en la Ciudad de Resistencia.